En este caso quiero subrayar el principal dato que se ha aportado en este informe del día de hoy, que es el siguiente, en abril del 2024 tenemos un 50% menos de muertes violentas de mujeres que en abril del 2019 tenemos un 44% más de eficiencia ministerial en materia de combate al feminicidio, tenemos un 84% más de personas agresoras de mujeres vinculadas a proceso y tenemos un 95% más de órdenes de aprehensión en contra de presuntos generadores de violencia contra mujeres.